Integrantes de la Junta de Vecinos Mamá Tingó del sector Vistal Valle piquetearon al Ayuntamiento y a la Gobernación Civil de Duarte demandando la recogida de basura y el cumplimiento de obras para ese sector. Quisimos aprovechar la oportunidad para venir al Ayuntamiento donde hicimos un breve piquete demandando que se nos recoja la basura porque a pesar de que pagamos impuestos el alcalde de Aledía en todo momento se ha negado a recoger la basura de ese sector. Y en este momento una comisión vamos a la gobernación con el objetivo de conversar con el gobernador ya que en otras ocasiones hemos venido y dejamos una agenda pendiente de un conjunto de obras que él se comprometió a gestionar y quisimos entonces pasar por aquí para ver las respuestas que él nos da con respecto a eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.